Bienvenidísimos a un nuevo vídeo del Rincón de Tendones, soy Joaquín y hoy vamos a hablar sobre todas las novedades que sabemos de la actualización de la aldea nocturna y es que sí, hoy os traemos una última hora muy cargadita de noticias, os lo garantizo, y es que vamos a tener desde posibles fechas de salida hasta eventos que vamos a poder palpar con nuestra propia piel a partir de mañana in-game en el juego, todos vosotros y luego sobre todo tenemos algún que otro fanart sobre las máquinas félicas y alguna noticia más que vais a ir viendo y os vamos a ir explicando así que dicho esto no quiero divagar más, vamos a entrar directo al grano, vamos a ir al asunto, a lo que verdaderamente importa y es que ha traído nuevo Supercell por lo que nos ha comportado hacer este vídeo, pues bien, dejad de deciros y poneros en contexto primero de todo Supercell cada vez que sale un nuevo ayuntamiento o una nueva actualización o una actualización bastante fuerte como mínimo siempre suele dar épocas de aceleración, ¿vale? esto os lo pongo como contexto ¿y cuál es el otro contexto? pues el otro contexto es que Supercell siempre mensualmente tiene la tendencia de subir cuál va a ser el programa de ese mes, en este caso pues es el mes de mayo ¿qué sucede? que hace unos días Supercell público cuál iba a ser el programa de mayo y en este programa incluyó un evento que nadie tenía presente y es el Bonanza Bonanza es un evento que se supone que está destinado, o esto hemos deducido nosotros, a la aldea nocturna ya que así mismo el cartel lo pone como estáis viendo por pantalla ahora mismo y es que claro, ¿qué significa esto? pues bien, lo que hemos pensado muchos claros de contenido es que este cartel, ya que todo esto no es oficial pero es lo que nosotros creemos pues creemos que este cartel está relacionado como si fuera un martillazo, una época del martillazo en la aldea principal, pues en la aldea nocturna ¿y qué es la época del martillazo? para los que no lo sepan, pues bien, justo lo que he dicho al principio del vídeo una época en la que Supercell nos permite acelerar estructuras, acelerar defensas, acelerar tropas reducir costes de mejoras, etcétera, etcétera, etcétera es decir, que nos da como un mega empujón para que acabemos de mejorar nuestro instrumento máximo para que acabemos de mejorar nuestras estructuras al máximo justo antes de que se venga una actualización muy fuerte y en este caso, ¿qué actualización se puede venir? pues claramente la de la aldea nocturna esta actualización en la que ya se van a ver próximamente dos aldeas va a cambiar drásticamente la forma de ataque van a haber nuevas tropas, que todo esto ahora lo voy a comentar pero bueno, en realidad, sí, es que próximamente se va a venir esta actualización y es muy posible que este Bonanza, este evento de Bonanza lo hayan puesto precisa y justamente por los motivos que os acabo de decir entonces, a partir de esto, ¿cuándo debería salir este evento? pues bien, este evento si sale como está programado debería salir mañana 10 de mayo es decir, estamos grabando esto y publicándolo a 9 de mayo Horia Española, pues debería salir sobre las 9 o 10 de la mañana en horario peninsular y sobre todo el 10 de mayo y así todos podréis disfrutar de este nuevo evento que por cierto, estaremos traiendos al día todas las novedades que se vengan próximamente sobre este evento así que si no os lo queréis perder, por favor haced el favor de suscribiros a este canal porque estaremos traiendo todo lo nuevo con referencia y relación a esta nueva actualización así que dicho esto, continúo porque hay más novedades no es solo esto y es que obviamente, pues esto emociona mucho ya que por fin vemos que Supercell sí que parece que va a implementar esta actualización y es posible que sea dentro de este mes de mayo aunque un poquito, esperad porque al final del vídeo os daremos nuestra estimación pero sí que es posible que esta actualización esté ya a la vuelta de la esquina por tanto, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? pues bien, tenemos que tener en cuenta que de las cosas que más drásticamente van a cambiar obviamente, aparte del hecho y es bastante importante de que van a haber dos aldeas van a haber nuevas tropas y va a haber un nuevo ayuntamiento y por tanto nuevos niveles de tropas en el laboratorio es muy importante que tengamos en cuenta que la posibilidad de que haya una nueva máquina bélica va a ser muy alta y si va a haber una nueva máquina bélica tenemos ya distintas opciones que han dado pues distintas personas ya en la comunidad de Clash of Clans les voy a explicar todas en este caso tenemos tres la primera de ellas es que use a una máquina bélica que tenga pues como una especie de motosierra en sus brazos esta es la que a mí menos sinceramente me convence pero es que las dos siguientes me parecen espectaculares y súper originales así que os las voy a explicar la siguiente es una máquina bélica que puede atacar tanto de manera terrestre como de manera aérea es decir que tú durante el ataque puedas cambiar la forma de ataque de esta máquina de serios es decir por ejemplo si está atacando como pues volando pues de repente que tú la puedas poner por tierra obviamente siempre pues teniendo en cuenta un cooldown y todo esto pues que ya lo va a lanzar a Supercell pero esto estaría sinceramente muy guapo y ojo que no lo apliquen también a la aldea principal en un futuro porque a mí me parece una aldea y una idea espectacular hablemos ahora de la tercera idea y es que la tercera idea es simplemente y ni más ni menos que una máquina que combina todas las anteriores pero bueno no sabría bien cómo definirlas simplemente es como una máquina pues que aparte de las motosierras combina las anteriores también podría volar y se rumorea que puede ser que sea solo aérea es decir si una héroe o una máquina de asedio como me queráis llamar que sea solamente aérea que esto hasta el momento no lo habíamos visto en Supercell pero la verdad que estaría bastante guapo también y ahora habiendo dicho esto antes de que se acabe el vídeo quiero haceros un pequeño resumen de todas las cosas que se vienen ahora les voy a hacer un pequeño recap de todo lo que se va a venir próximamente para el que no se haya puesto al día que se ponga al día en estos dos minutos así que tomad nota y vamos día a día porque lo primero de todo es que vamos a tener otra nueva aldea es decir tendremos una aldea que estará al lado de esta en este caso será en esta zona y podremos mover entre ellas defensas lo que no podremos mover serán estructuras como lo pueden ser los almacenes o la torre del reloj a partir de aquí tendremos otro constructor un octavo constructor que se denominará Bob ya que Otto y el constructor maestro se requedarán en esta aldea Otto seguirá teniendo los mismos requisitos pero un poquito más fáciles más rebajados si esto pues queréis que os expliquemos y os expliquemos más adelante pero simplemente va a ser más fácil conseguirlo por lo tanto no os matéis a conseguirlo si aún no lo tenéis simplemente seguid vuestro proceso continuamos también con el tema del octavo constructor que es que el octavo constructor se desbloqueará al desbloquear esta nueva base que esta nueva base se desbloqueará en BH6 por lo tanto no deberéis hacer nada más que simplemente subir el taller del constructor al nivel 6 y a partir de aquí viene otro cambio muy importante y es que sí aparte de haber un nuevo taller del constructor que sea el taller del constructor 10 lo que correspondará nuevos niveles de todas las defensas y además pues nuevos niveles de las tropas hasta el nivel 20 va a pasar otra cosa y es que a partir de ahora las tropas cuando las mejores si sea un intento determinado se van a empezar a mejorar a partir de un cierto nivel es decir por ejemplo si yo nunca he mejorado los cañones y los desbloqueo justo en el ayuntamiento nivel 8 puedo decir una cosa porque ahora no sé cuando se desbloquean pero si se desbloquean en el ayuntamiento nivel 8 lo que sucedería es que ya los desbloquearía a un cierto nivel como podría ser el nivel 12 o el 13 o el 14 a partir de aquí suponemos que va a haber una nueva tropa ya que tenemos un slot aquí y siempre ha habido una tropa por ayuntamiento nuevo que han sacado así que confiamos en que se venga una nueva tropa y a partir de aquí otras cosas que va a cambiar mucho es el ataque y es que si vamos a perder ya este tipo de ataques en los que versus battle mientras yo me ataco ellos me atacan y es que claro podremos atacar a dos áreas diferentes las tropas que nos resten en la primera aldea serán las que nos sirven para atacar la segunda y sobre todo lo más importante de la dinámica de ataque y es que por ejemplo os voy a poner los cañones porque es de las tropas que visualmente se ha visto que van a cambiar más y es que por ejemplo ya no tendremos tres gigantes por slot o esto es lo que se especula simplemente tendremos uno pero ¿por qué? porque le cambiarán las cualidades de ataque es decir por ejemplo cuando soltemos nuestros cañones igual solo hay un cañón pero lo que hace es en vez de soltar pues simplemente una balaza pues igual suelta varias y se queda posicionada en un sitio esto pues ojo porque puede ser muy importante a cambiar todas las estrategias de ataque muchos ataques de los que teníamos hasta ahora igual ya no sirven pero para esto tranquilos porque estaremos subiendo la última novedad sobre todo los ataques de Clash of Clans así que os repito otra vez pero si no os queréis suscribir yo no sé qué hacéis porque la verdad que os van a venir muy pero que muy bien estar suscritos si realmente lo queréis es avanzar en Clash of Clans en cuanto salga esta actuación obviamente siempre y cuando os guste el contenido dicho esto hay que decir una cosita más y es que será muy importante yo creo a partir de aquí va a cambiar mucho la desnivelación de las copas es decir lo que éramos ahora lo que seremos después no lo sabemos pero yo creo que todos estos cambios van a cambiar también parte del matchmaking ya que muchos jugadores se quejaban de que estaba roto por tanto no os preocupéis ahora mismo si estéis bajos de copas si estéis altos de copas simplemente jugad mejorad y esperad a que llegue esta actualización porque os aseguro que va a llegar cargadita de novedades y sobre todo de muchos cambios os tendréis que adaptar a todo lo nuevo que nos meta Supercell y a partir de aquí pues progresaremos todos juntos dicho esto yo creo que esta actuación va a ser muy revolucionaria nos va a gustar a todos pero no lo sabremos hasta que llegue así que dicho esto hasta aquí ahora sí que sí ha llegado el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!